Hola, otra vez más, otro vídeo más, en el canal de Más Músculos y ahora vamos a hablar sobre suplementación suplementación para noveles, suplementación para intermedios y suplementación para avanzados Bueno, comenzaremos con suplementación para principiantes es difícil definir quién es principiante y quién no porque tú puedes ser principiante en el gimnasio pero sin embargo llevar ya la dieta bien hecha hace mucho o al revés, llevar mucho tiempo en el gimnasio pero no haber hecho nunca dieta ni nada entonces serías un principiante de la suplementación entonces es un poco difícil definir quién es un principiante yo diría que un principiante es aquel que lleva menos de un año máximo hasta un año ¿por qué? porque la mayoría de las mejoras que ha sufrido en ese tiempo es mejoras neuromusculares y de técnica y cosas así no es tanto una mejora hipertrófica entonces con respecto a la suplementación lo que tienes que tener en cuenta es que va muy asociada a la dieta quizás más que al entrenamiento ni más ni menos que porque son suplementos nutricionales de entrada quiero decir que bueno que no voy a ser de los que venda la moto de que hay que tomar esto, lo otro, lo otra vez los suplementos no son necesarios pero sí que pueden mejorar el rendimiento, la salud y sobre todo la calidad de vida haciendo las cosas más fáciles tampoco voy a engañar diciendo que es necesario tomar esto, esto, esto no, necesario no es, con una buena dieta se cubre todo pero sí que es verdad que hacen la vida bastante más cómoda y que para vegetarianos o para gente que está en definición y tal hay algunos que se les hacen imprescindible porque si llevaran una nutrición completa se pasarían de calorías por ejemplo o cosas así entonces suponiendo que un Nobel sea aquel que lleva menos de un año en este periodo sobre todo lo que aguantan mucho los sujetos es mucha cantidad de entrenamiento ¿por qué? porque no son capaces de generar todavía una intensidad muy alta entonces como no son capaces de generar una intensidad muy alta pueden provocar mucho más o pueden realizar mucho más volumen de entrenamiento y ese mayor volumen de entrenamiento les conlleva mayor gasto energético además también si eres Nobel se supone que lo que quieres es crecer entonces eso va asociado también a un mayor gasto energético entonces ¿qué suplementos serían los imprescindibles? bueno, imprescindibles entre comillas serían los mejores en esta época los que te ayudan a coger peso corporal ¿vale? es decir, subidores de peso pero ojo, subidores de peso los hay que son colacao puro y duro y los hay que llevan una formulación más o menos buena con harina de avena, creatina, proteína secuencial ¿vale? hay que saber elegir luego entre unos y otros creatina, ¿vale? que aumenta los depósitos de fosfocreatina entonces nos hace entrenar más fuerte siempre digo un complejo vitamínico y mineral para evitar carencias, ¿vale? encima un Nobel no sabe comer tan bien como la persona más avanzada entonces para evitar ciertos problemas y proteína en polvo en este periodo creo que no es muy necesaria y os voy a decir por qué la cantidad de masa muscular que tienen los sujetos cuando empiezan no suele ser grande entonces creo que con una dieta normal y básica ya llegan a la cantidad de proteína que es necesario comer no hace falta meter batidos de proteína extra a ver una persona a 70 kilos meterse dos batidos al día y 50 gramos de proteína me parece excesivo ni más ni menos que porque pesa 70 kilos no tiene todavía masa muscular entonces creo que lo más para los Nobeles lo mejor sería eso subidores de peso creatina para entrenar más fuerte y vitamínico, ¿vale? como digo, como tienen un mayor volumen de trabajo se les podría meter algún antioxidante para ese volumen de trabajo pero claro, tienen mayor volumen de trabajo pero van a menos masa muscular por lo tanto menores reacciones metabólicas entonces a la larga o en realidad tampoco les haría falta gran cantidad de antioxidantes ¿vale? lo único que por salud pues bueno, un poco de ala les podría venir bien y yo creo que ya está ¿vale? que un principiante no hace falta cargarle con muchísimo más para un principiante con una cosita así vale ¡Gracias!